Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Telesur Noticias. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, con lo más destacado en Latinoamérica y el mundo a esta hora. Iniciamos, por supuesto, en Europa. Allí se relacionan muchísimas noticias en torno al tema económico. El Tribunal Superior de Londres también en Reino Unido autorizó este miércoles la extradición de Julian Assange, fundador de portal de Internet Wikileaks a Suecia, país que lo reclama por presuntos abusos sexuales. Assange, de 42 años, acudió a la corte acompañado de sus abogados. En marzo pasado, el fundador de Wikileaks apeló la orden de la Fiscalía de entregarlo a las autoridades suecas para juzgarlo por presunta agresión sexual y violación en agosto de 2010. Assange, cuyo portal reveló información confidencial de embajadas estadounidenses en todo el mundo, niega los cargos en su contra. Su defensa dijo que recurrirá a la Corte Suprema. A pesar de esto, la orden de arresto europea es tan restrictiva que evita que una corte de Reino Unido considere los hechos del caso como lo ha dejado claro el juez hoy. Consideraremos el próximo paso en los días venideros. El juicio completo estará disponible en la web www.swedenvsassange.com Sin duda habrá muchos intentos de cambiar estos procedimientos, así como pasó hoy. Pero son cosas meramente técnicas.